Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a RenderBG, yo soy Dani Grr. Y como lo prometido es deuda, hoy tenemos review de Keynote. Y por fin, después de una larga espera, hoy vamos a revisar lo que nos contó Tim Cook en el Keynote en Yerbabuena Center. Y vaya que nos trajo buenas noticias, vamos a hablar primero de Live T5. Muchas de las cosas que habíamos platicado anteriormente aquí en Render se volvieron realidad con las cosas que nos presentaron. Y vamos a empezar a darles una checadita. Y vamos a hablar primero del rediseño. Aunque se parece muchísimo al iPhone 4 y 4S, tiene una característica completamente diferente. Y es que la parte de atrás es de aluminio y está bastante bonita. De hecho, podemos encontrar el iPhone en blanco o en negro. Y lo que les habíamos platicado sobre la pantalla es completamente cierta. Tiene una pantalla de 4 pulgadas. Esta pantalla es más larga, pero no más ancha. De esta forma vamos a poder ver películas de una manera más natural. Otra característica es la renovación del procesador. Gracias a esto vamos a tener un iPhone muchísimo más rápido que el 4S y que el 4. Y con mejores gráficos. Los de Cupertino aseguran que es dos veces más rápido. Esta característica me encanta y es una de las razones principales por las cuales no puedo esperar para tener un iPhone 5. Y es que tiene una cámara de 8 megapíxeles que graba video en Full HD. Este lente es súper especial pues la cobertura del mismo es de zafiro. Lo cual permite que no se raye al ser tan duro como un diamante. Ya no tendremos que preocuparnos por tomar fotografías en donde la luz es muy pobre. Pues implementaron un sistema de mejora de luz que está increíble. Por otro lado la cámara frontal ahora nos permite hacer un maravilloso FaceTime a 720p. Y esta noticia es todavía más increíble que las anteriores. Pues ahora podremos hacer FaceTime con la red móvil, no necesariamente a través de Wi-Fi. Otra característica increíble de la cámara es que podemos tomar fotografías panorámicas. ¿Y cómo sucede esto? Pues vamos a tomar varias fotografías y al final las vamos a reunir para hacer una sola. Y ahora vamos a pasar al departamento de audio del iPhone 5 que tiene bocinas mejoradas y unos audífonos maravillosos que no puedo esperar para tener. Que recibieron el nombre de Earpuff. Los audífonos anteriores eran horribles, muy prácticos pero horribles. También vamos a tener un Wi-Fi muchísimo más rápido de tipo N que funciona a 150 Mbps. Y esta noticia es un poco triste para todos nosotros los países que no contamos con conexión LTE. Muchas compañías telefónicas se jactan de tener la red 4G, que en realidad es la red LTE que es muchísimo más poderosa. Y pues no la tienen. Por ahí corre el rumor de que en México la red LTE llegará cuando llegue también el iPhone 5. Y esta característica es increíble para todos nosotros que nos levantamos a la mitad de la noche a cargar nuestro iPhone. Lighting es un nuevo conector de 8 pines. Es más pequeño y funciona sin importar la orientación en el que lo pongas. Este porto es más pequeño y con él viene un adaptador que nos va a permitir conectar nuestros accesorios anteriores. Y sí señores, como lo habíamos esperado tenemos a Siri en español. El precio del teléfono se mantiene 16 GB en 200 dólares, 32 GB en 300 dólares y 64 GB en 400 dólares. Estos muchachos de Apple son muy inteligentes y estos precios son solamente cuando contratas un plan de 24 meses. El iPhone 4 y el 4S obviamente van a bajar sus precios. La fecha de lanzamiento en Estados Unidos será para el 21 de septiembre. Aquí en México no tenemos fecha pero se especula que será para otro. Y tal vez te estás preguntando cómo se ve el iPhone respecto a la competencia. Desde el keynote de Apple hemos estado leyendo noticias y blogs en donde comparan los principales sistemas operativos que tenemos en el mercado. Samsung Galaxy 3 con Android, Nokia Lumia 920 con Windows Phone 8 y el iPhone 5 con iOS. Reseñas han puesto a uno sobre otro aun cuando ni siquiera tenemos toda la información referente al Lumia 920. La realidad es que la mayoría de las especificaciones entre estos teléfonos no varía más que en un 10% que en el día a día de un usuario no va a representar nada. Sobre todo porque cada uno corre sistemas operativos distintos que funcionan de manera completamente diferente. Los datos que probablemente nos importan como usuarios es el peso y el precio. El iPhone pesa 20 gramos menos que el Samsung y 73 gramos menos de Lumia que en este caso si podría notarse. La verdad es que el gusto se rompe en géneros, hay personas que prefieren la Galaxy Note. Si, ese teléfono que necesitas más de dos manos para sostenerlo. Pero la neta la gente se rasga las vestiduras diciendo que su celular favorito es el mejor, eso es puro fanboyismo. Si, fanboyismo es ahora una palabra, agréguenla a sus diccionarios. La diferencia radica en cuál se acomoda a ti, a tu mano, a tu estilo de vida pero sobre todo a tu bolsillo. A algunos les gustará una pantalla más grande, otros preferirán diseños más compactos. Algunos querrán perseguir una carrera profesional de fotografías y otros como yo tan solo tomarle fotografías a sus gatos. Si Windows no te parece más intuitivo, esto no dice nada de Android. Nosotros ya llevamos un rato ocupándolo y neta no es nada complicado. Si, Android te deja moverle y hacerle todo a tu celular, si sabes usarlo, que bueno que le saques provecho. iOS te deja hacer todo esto sin muchas complicaciones. Nuestra opinión es que el potencial de un smartphone está en dos situaciones. Uno, las aplicaciones. Hoy por hoy Android y iOS están a la cabeza de esto. Y esto nada más es porque Windows Phone llegó tarde, pero no tarda en agarrar vuelo. Dos, el ecosistema. Si tienes una Mac, un iPod Touch, un iPad y un iPhone, el iPhone 5 te vendrá muy bien, pues vas a poder sincronizar todo con iCloud y vas a tener un ecosistema muy bonito. Google Calendar, Google Drive y todas estas monerías de Google se llevan muy bien con Android. Si tienes Windows 8 y SkyDrive, idealmente un Windows Phone se va a llevar muy bien con este ecosistema. Aunque hoy por hoy a Microsoft todavía le falta. Me escucharon bien, todavía le falta. Así que basta de tanto alarde a estos teléfonos, todavía falta que estén en tiendas y que veamos cómo funcionan a mediano plazo. Así que compórtense y recuerden, son celulares, no candidatos a la presidencia, ni religiones, ni equipos de fútbol. Y esto fue todo con este RenderBG. No olvides suscribirte a este canal, regalarme una manita arriba, compartirlo con tus amigos y sobre todo seguirnos en Twitter, arroba danicr, arroba RenderBG y arroba AIDCMX. Tampoco olvides visitar nuestra página Render.BG. En nuestra página de RenderBG vas a poder encontrar estos bonitos videos, unas notas muy interesantes y un podcast con nuestros software wizards. Y nosotros nos vamos de vacaciones la próxima semana, pero podrán ver en este canal un video muy divertido. Mis queridos fanboys de Apple, recuerden, abrazar a un fanboy. Adiós.